¿Qué significa esta celebración para usted como dirigente del sindicato que en 104 años no tiene ningún problema? La verdad es una satisfacción muy grande el que estemos cumpliendo 104 años la verdad y sin ningún problema, con mucha paz laboral, con mucho trabajo. Gracias a Dios lo hemos tenido y que la gente ha hecho la parte que le corresponde para que el puerto de Manzanillo siga teniendo este trabajo tan abundante. Y que la verdad es bueno para todos los que vivimos del puerto y que los compañeros se sienten satisfechos y que mucha gente sigue queriendo trabajar ahí con nosotros. ¿Se continuará con esta tónica sobre todo de que apoyan y buscan sobre todo ocupados y preocupados por cada uno de los trabajadores? Sí, seguiremos trabajando de la misma manera para que ellos tengan beneficio, mejores prestaciones y que se sientan seguros de tener un trabajo digno y con mucha responsabilidad que es lo que ellos han demostrado. ¿Cuántos trabajadores tienen total ACROM? ¿Cuántos trabajadores tienen total? Ahorita en total tenemos cerca de, pues a ciencias ciertas andamos arriba de 2.500 casi, 2.700, entonces sí, sí es algo de personal. Oiga, oiga, algo importantísimo, ¿cómo se siente este día que, bueno, está cumpliendo 7 o 4 años? Como lo digo, estamos contentos porque estamos queriendo también retomar un poco de las tradiciones que anteriormente se hacían y conviviendo con los trabajadores, ¿no? Que es lo importante, que es gracias al esfuerzo de ellos que podemos decir que se está llevando a cabo. Dirigente, a unos meses de que, pues bueno, iba a estallar una huelga, ¿los trabajadores se sienten satisfechos porque no se llegó a este fin? Pues mira, esa huelga pues era con la empresa TINSA, pero la verdad se hizo un buen trabajo por parte de los dirigentes de la empresa TINSA y que salieron satisfechos y están satisfechos con lo que se logró gracias a la buena negociación que llevaron a cabo. El dirigente, a cinco meses de este año, ¿cómo se ha sentido la base? ¿Va bien, aumentado? ¿Qué se espera en este año? Pues sí, bajó un poco el trabajo, pero gracias a Dios ahorita ya está empezando la, como le llamamos, la parte alta que empieza a incrementar el trabajo y la gente está respondiendo, ¿no? Está respondiendo y la verdad seguimos contratando personal porque sí se necesita personal para estar atendiendo los requerimientos de las empresas. ¿Tienes cierto en especial qué diría todas las familias que trabajan, que se esfuerzan o desarrollan el puerto? Por la verdad agradecerles, agradecer a todas las familias que hacen el esfuerzo por apoyar al trabajador, a su familiar, ya sea su padre, a su hijo y que sigamos haciéndolo de alguna manera, ¿no? Creo que hay buenos beneficios que se les han otorgado y creo que en base al esfuerzo que ellos le echan al trabajo es, pues, en base a eso que se obtienen los beneficios. Dirigente, bueno, pues estamos en el mes del reparto de utilidades, ¿ya se les entregó a todos los trabajadores este pago? Quedan una o dos empresas de las que tenemos que serán de contrato firmado, pero serían esta semana ya la entrega del reparto de utilidades. Muchas gracias, muchas gracias.